Bajas ventas registran pescaderías de Chetumal debido a la alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS por el consumo de ciguata sustancia tóxica presente en diversas especies de peces como barracuda, meropargo y jurel. Además de las pérdidas que tuvieron a causa de la pandemia, pescaderías establecidas en el mercado Lázaro Cárdenas tienen que perder productos que están señalados por la COFEPRIS por la presencia de la ciguata. La merma está siendo casi 40, 30% de merma, digamos así de que es pescado ya, porque no podemos sacar un pescado que no esté fresco, que esté fresco, que no esté fresco a la mesa. Ahora, ¿ustedes cómo grandizan su producto fresco? ¿Viene del horario de origen, facturado? Viene de un lugar de origen y viene facturado ya. ¿De cooperativas o permisionarios? Permisionarios y cooperativas, no cooperativas. Ya lo mayormente que son productos del mar, que son que el pardo, la chigua y el chachín, esos vienen de afuera así de champutotas, fechas, ellos vienen de afuera. Digo a la gente que no tengan miedo a lo que dice tu prepiso, que el puré y el pardo son las especies que no tienen ciguata. Además, la población prefiere reducir su consumo de productos de escama después de darse a conocer la intoxicación masiva de consumidores en un negocio de la capital del estado. Para Notivisión, Rosy Durado.